¡Así! 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 ¡Ajá! ¡Bacínalo hermano mío, mujer! ¡Ajá! ¡Y vamos a ver lo bonito que dice! Son colma y colgión, papila y león Son colma y león, 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 papila y león Algo diferente La masacre ahora La masacre La masacre La masacre Para la maconza Y la tinta Y para bailar Que lindo baila la negra En la capital Que lindo baila el payona Y en la capital La masacre La masacre La masacre Para bailar La masacre 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 La mas... ¡Oye!